¡Música! Señoras y señores, nos encontramos aquí tres mujeres de PRO y hemos traído una invitada que todavía es mucho mejor, que es Rosa Serrano, que es secretaria de UGT territorial, secretaria territorial, y ella nos va a explicar sobre el tema, un tema muy importante cuando hablamos del tema de la mujer, cuál es el tema del trabajo, por qué la mujer siempre está discriminada, por qué nos paga menos, a ver, explícanos. Bueno, yo creo que sería importante decir que volvemos a conmoverar, el día del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, sí que es verdad que últimamente perdemos eso de la coletilla de trabajadora, porque está registrado a nivel mundial como el Día de la Mujer, pero yo creo que no se puede perder el adjetivo trabajadora, primero porque todas las mujeres somos trabajadoras, sean o no remuneradas, eso en primer lugar, y segundo porque yo creo que el trabajo es lo que verdaderamente le da la independencia a la mujer para poder evitar distintas discriminaciones, pero bueno, yo creo que es un día de conmoverar otra vez ese día, y bueno, pues de volver otra vez a recordar las distintas discriminaciones que la mujer trabajadora sufrimos en el ámbito privado y en el ámbito público. Sí, sí, María nos ha preparado un montón de preguntas sobre la mujer, ella ha sido mujer muy deficiente, y tú has sido mujer trabajadora también mucho tiempo, has trabajado en la fábrica de misas, has estado... Toda la vida, hasta que me jubile. Sí, ¿cuál es tu experiencia, digamos, como mujer trabajadora? A veces buena y a veces muy mala. Sí, la parte mala, dinosla, porque esa es la que interesa. Más que nada, que te exigían cantidad, calidad y bajo precio. Esto me lo he encontrado en todas las empresas. Y esto, digamos, lo denunciamos cuando estaba en el comité, lo denunciamos montones de veces, nos daban la razón, pero con esto nos quedábamos. Sí, sí, una pregunta interesante que ha planteado ella, es esto de que a la mujer se le exige, tanto o más que al hombre, sin embargo, luego a la hora de pagar, esa diferencia salarial que ahora has nombrado. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que primero empezaríamos de la dificultad que tiene ya de por sí la mujer de meterse en el mercado laboral. Sufrimos como mujeres dos agregaciones, una que es la horizontal, que es la dificultad que tenemos a la hora de encontrar un trabajo y que muchos trabajos están ya diseñados para mujeres, y luego es la agregación vertical que sufrimos también, que es un poco a lo que ella se refería, que una vez que estamos en el mundo laboral, bueno, pues nos cuesta más promocionar, nos cuesta más el poder luchar por tener un salario más equiparado al del hombre, porque no nos engañemos, o sea, en el estudio que desde UGT este año hemos sacado, la brecha salarial que tenemos las mujeres es de un 25%, a diferencia con los hombres. Entonces podemos decir que en euros las mujeres aragonesas cobramos 6.300 euros menos que un hombre en Aragón, con lo cual es una cifra muy importante a tener en cuenta. Y es muy importante la dificultad que una vez que estamos dentro, que ya comentaba, desde los comités de empresa o desde los delegados de personal, esa negociación que siempre tenemos que estar para equiparar, dijéramos, esos salarios. Sí, has dicho una cosa muy interesante, que es que hay trabajos que son para mujeres. Por ejemplo, entendemos, la secretaria y el jefe, la enfermera y el médico. Y esto en realidad en la práctica hoy en día está cambiando, porque hoy en día en la universidad hay más mujeres que hombres. Entonces también hay muchas doctoras, quizá ya tantas son más que hombres ya. Y lo de la jefa todavía sigue siendo el jefe, no sé por qué, ahí todavía está esa brecha. Pero en los ámbitos, digamos, donde ya entra la formación universitaria, ahí pues ya casi hay más mujeres que hombres y entonces ahí estamos muy equiparados. Pero el problema es mental. Cuando tú, por ejemplo, te inventas una historia en una redacción, un niño en el cole, pondrá el jefe y su secretaria, el doctor y su enfermera. Es un niño, un niño que todavía está empezando. Entonces ya tiene esa mentalidad. Entonces el cambio, digamos, de la mentalidad, ese cambio, ¿no crees que es muy importante para que cambie ya? Porque de hecho en la práctica está cambiando ya. Es que lo que hay que cambiar son los estereotipos que en cuestión de género esta sociedad todavía tiene demasiado arraigados. Entonces tenemos que empezar por la educación que les damos a nuestros hijos, la educación que nuestros hijos y hijas reciben en las escuelas, y intentar cambiar eso. Yo creo que son tres cosas importantes. Una es el cambio a nivel sociedad, ¿no? Otra es el cambio a nivel laboral y el cambio a nivel, vamos a decir, político-administrativo. Porque no nos olvidemos que para hablar de igualdad es muy necesario vincular también a los distintos gobiernos y a las distintas administraciones. Yo creo que está muy comprobado a base de estadísticas que en los años donde se ha trabajado y donde se han hecho políticas de igualdad, esos años la brecha salarial ha disminuido bastante. Eso quiere decir que en años, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2017 que nos encontramos, la brecha salarial, el porcentaje ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque no se ha invertido para nada en políticas de igualdad. Y cuando hablamos de la diferencia salarial, no solamente estamos hablando, cuando hablamos de brecha, no solamente hablamos de salario, hablamos de la corresponsabilidad que las mujeres todavía seguimos soportando, esa mochila que tenemos de hacernos dueñas, dijéramos, de las tareas familiares. Eso es un estereotipo que todavía lo tenemos. Aquí María nos puede dar una importante opinión sobre el tema porque ha sido dama de casa también. Y es cierto que la mujer trabaja esas ocho horas fuera de casa y también luego llega a casa y quieras que no, sobre todo las cargas más... El hombre puede ayudar, yo creo que ahora el hombre también ha cambiado mucho. El hombre también va a comprar, pone la mesa, hace alguna cosa. Pero las tareas, digamos, más fuertes, sobre todo la carga de los hijos también, eso lo lleva la mujer. Entonces tú, como ama de casa, ¿qué nos puedes explicar el tema? Como ama de casa, pues mira, digamos, si coinciden que los dos cónyuges llevan el mismo horario, perfecto. Pero como llevan diferentes horarios, que se lo carga todo, es la mujer. Llega el fin de semana y no te puedes permitir, con lo que te ganas, no te puedes permitir poner una mujer allí que te cuide o dejarla a casa sola. Te pasas el sábado y domingo limpiando en casa y preparándote ya para el lunes para volver a trabajar. Luego por la noche, como las brujas que se decían antiguamente, a fregar, pasas la escoba, para la mañana siguiente encontrarte toda la casa limpia por si acaso te viene alguien. Que es lo que ha sucedido toda la vida y aún sucede. Las mujeres que hemos trabajado toda la vida y que el cónyuge ha llevado diferente horario de trabajo, es que no te puede ayudar de ninguna forma. Cuando estás los dos, sí que te ayudan. Pero hay muchos trabajos que no te pueden ayudar porque o no están en casa o están trabajando. Bueno, pero yo me refiero a si no están en casa es porque tienen algo que hacer. Porque el hombre desde luego, vamos, en mi caso, lo he tenido siempre ayudándome. Sí, entonces el tema de la liberación de la mujer, esto de que la mujer nos hemos incorporado el trabajo, esto está muy bien porque, claro, nosotros necesitamos nuestra independencia, necesitamos cambiar ese rol de mujer sumisa y todo eso, ¿no? Pero nos hemos cargado muy chulo también, ¿no? Porque hemos tenido que ser superwoman. Yo siempre digo que a nosotras o a las generaciones anteriores ya nos engañaron, ¿no? Nos dijeron, nos vendieron que nos teníamos que incorporar al mercado laboral, nos abrieron puertas en todos los sentidos, nos dieron permisos en las empresas, ¿no? A través de nuestros convenios y el estatuto, nos engañaron doblemente porque empezamos a trabajar pero siguiendo haciendo el trabajo de casa. Yo creo que no es cuestión de ayudar, ¿no? Es cuestión de hacerlo al 50%, ¿no? Depende mucho, como tú decías, también del trabajo que tengan nuestras parejas. Pero bueno, no es cuestión de ayudar, ¿eh? Es cuestión del trabajo que hay en casa, ¿no? Hacerlo al 50%, ¿no? Dependiendo también un poco. Pero cuando yo hablo de corresponsabilidad, hablo de las decisiones que tomamos a la hora de nuestros hijos, ¿no? A la hora de nuestros mayores, porque la condición nuestra de mujeres trabajadoras no puede ni empezar ni acabar, ¿no? Cuando nosotros perdemos la condición de hijas o de madres. Ese es el problema que tiene la mujer en el mercado laboral. Que en Huesca, provincia, ¿eh? 233 excedencias se han pedido este año y de las 233, 211 las hemos solicitado a las mujeres. No puede haber una corresponsabilidad, no podemos decir que existe una corresponsabilidad porque, las cifras nos lo dicen, de 233, 211 disfrutadas por mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencia? Porque, hombre, por supuesto que la mujer es libre para decir yo quiero cuidar de mis hijos o yo quiero cuidar de mi madre o de mi padre. El problema es que eso nos pasa factura en nuestra vida laboral. No solamente en el momento que estamos trabajando, que puede conllevar a la dificultad de que luego a una mujer tenga más problemas de que la contraten porque saben perfectamente que somos madres, que somos hijas y vamos a acabar pidiendo más permisos, sino también porque el día de mañana en nuestra pensión también se ve reflejado esos periodos de falta de cotización que hemos tenido o que hemos perdido a causa de tomar la decisión, como siempre en nuestras casas, de ser nosotras las que disfrutemos de esos tipos de permisos. Ese es el problema que tenemos y eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que tenemos que trabajar más porque el hombre sea más corresponsable con las tareas del hogar. Y cuando hablamos de tareas del hogar, no solamente las tareas domésticas, sino también la responsabilidad de hijos y mayores. Bien, hemos estado hablando hasta ahora de familias más o menos normales. Pero sabemos que, y vuelvo otra vez a lo de la mentalidad, sabemos que existe todavía un machismo que está ahí en la sociedad. Sabemos que la mujer está considerada siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces como un ser más sumiso o debe ser más sumisa, según creen algunos, más una mujer que tiene que estar subordinada al marido. Entonces ya vamos a entrar en otro ámbito, un poquito ya más feo, que es el ámbito, digamos, del maltrato, del maltrato psicológico, incluso del maltrato físico. Ahí también la mujer es la que se lleva... Hay también hombres maltratados, es cierto, pero yo creo que son muy pocos. Generalmente es la mujer la que suele llevar, digamos, la que se suele llevar la palma en este aspecto. Entonces vamos a entrar también ahora en este ámbito, que es un ámbito todavía peor, y que además, no sé por qué, la mujer tiene que aguantar. O está... Creo que también es mucho... A mí me da que eso es un problema de educación, porque la mujer podría hacer mucho. Hay mujeres machistas también. La mujer debería, ella, decir, vale, hasta aquí yo no aguanto esto, yo tengo mi dignidad, ¿no? Pero es que nos ha educado para tener una pareja, para ser nosotros las que complacemos, ser las geisas, ¿no? La que complace al marido, la que complace a los hijos, la que siempre está complaciendo a todo el mundo. Entonces si el marido es un psicópata o una persona con problemas, pues ahí nosotras nos lo descargamos, ¿no? Y bueno, hablando de este tema, a ver, me gustaría saber qué pensáis, qué hace que una mujer, digamos, aguante esa situación. ¿Qué creéis que es lo que puede hacer que eso ocurra? Hombre, yo creo que principalmente, la causa principal para mí, ¿eh? Es la económica, en primer lugar, y en segundo lugar, es tu entorno, ¿no? Hablo de hijos y padres, hermanos. Yo creo que son dos cosas bastante importantes. Vuelvo a repetir, yo creo que la económica es algo que puede ser un motivo para que una mujer aguante en su casa siendo maltratada. Pero vamos, no cabe en mi cabeza que haya que hacerlo. Y de hecho, yo creo que todavía con las campañas que se han hecho en el tema de violencia de género, han servido para eso, ¿no? Para decirle a la mujer maltratada que tiene una ayuda, que siempre tiene un sitio donde acudir, donde le van a ayudar en todos los aspectos, incluido el económico, para que no tenga por qué aguantar eso. La verdad es que es la violencia y la discriminación más grave que tenemos en esta sociedad. Yo respeto tu opinión y me parece muy correcta. Y también luego quiero que opine María. Pero yo creo que he visto gente de nivel económico muy alto, incluso mujeres que tienen su profesión y ganan muchísimo dinero, que aguantan, aguantan cosas que no las aguantaría. Entonces yo no creo que se deba tanto a la economía, sino que se debe mucho a la parte psicológica. Yo creo que la mujer, bueno, ese tipo de mujer, es una mujer que cree que tener pareja tiene un mérito, independientemente de que la pareja sea el pado de la escoba, ¿no? O sea, es que quiero una pareja. Y entonces valora tanto el tener una pareja que a veces piensa que por tener esa figura ahí hay que aguantar cosas que no debería, ¿no? Sí, pero eso es un poco el entorno de la sociedad. Sí, sí, es la mentalidad que hemos transmitido, pero no ya machista hacia los hombres, sino machista hacia las mujeres. La mujer es también culpable de eso. La mujer es la primera que cree que hay que aguantar porque se tiene una pareja, porque pasa una boda y vas con pareja, si no te van a decir que estás soltera o que estás sola, como que eres la pobre. No, o sea, es que hay que cambiar esa mentalidad, esa forma de pensar. Entonces, ahí yo creo que la educación, pero la educación, no la educación de dar unas charlas en el colegio, sino la educación que se tiene en casa, del día a día, porque resulta que en Francia hicieron un estudio, en Francia, que es un país, digamos, que siempre ha sido muy defensor de los derechos, digamos, humanos, hicieron un estudio sobre niños, pero niños de siete años, bueno, niñas también. Y las niñas opinaban, bueno, a los cinco años consideraban que la más lista de la clase era una chica, pero ya los siete consideraban que el más listo de la clase era un chico. Entonces ellas ya obtienen el rol de que el hombre es el que tiene que llevar la bandera. Bueno, y ahora María, que ya sabe mucho de este tema, ¿tú cuál crees, en tu opinión, cuál sería, digamos, la razón por la que las mujeres, digamos, aguantan el maltrato y las vejaciones y a veces incluso el maltrato físico? Más que nada, digamos, lo que has dicho, digamos, la economía. Luego también se sienten culpables porque ¿qué habré hecho yo para que me maltrate? O sea, digamos, siempre se han autoinculpado ellas. Y, digamos, pues ya se le pasará. O es una temporada que puede pasar. Pero claro, llegan una temporada tras otra hasta que suceda lo que sucede. Pero más que nada, es que la mujer, la mayoría, se menosprecia ella misma. Y es por la educación que habéis dicho vosotros de los padres, de la escuela, porque antiguamente nos educaban, mira, para casarse y tener hijos. Lo que pasa es que luego hubo unos años que nos planteamos todas, bueno, la mayoría, o no casarse, o tener un hijo, o máximo dos, por lo menos, para que le pudieras dar lo que él necesitaba y tú le pudieras dar. No como antes, que tenían un montón de crios y aquí te aguantas. Porque o los ponían a trabajar críos o no, aquella familia no subsistía. Claro, desde cuando hace, pues, treinta y tantos años se hace que la gente ha dejado de tener hijos. Es normal, porque es que no los puedes tener, ni educación, no puedes educarles, digamos, como tú quieres. Y luego, respecto, digamos, al trabajo de la mujer, es una lástima que esto, siempre, toda la vida lo he dicho, digo, que al trabajar la pareja, igual, tú como mujer, como madre y como padre, no puedes estar en su infancia a educarlos. Y es una cosa que la pierdes y la añoras toda tu vida. Que no estar en educación. No estar en la educación cuando el hijo sube. Porque tener que trabajar, llevarlos a la escuela. O sea, que no participas, los ves crecer y se te escapan. Que no disfrutas. No disfrutas. No disfrutas de su bien niña. Dice María, me acuerdo que una vez, yo iba en un viaje, en un tren, iba con una chica que tenía un único hijo y me dijo que su madre había tenido 14 hijos y que a su madre no había visto salir nunca de la cocina. O sea, que la vez de su madre había sido de una mujer que prácticamente no salía de la cocina. Porque incluso a comprar, tenía que ir a comprar las hijas, no tenía tiempo ni para ir a comprar, que es que no podía salir de casa. Entonces, yo pienso que esas mujeres de antaño, que ya hoy en día ya no hay, alguna queda, pero muy pocas, esas de antaño que tenían 14 hijos, 9, ¿no? Y que tenían que estar ahí siempre subordinadas a... Bueno, es que, claro, es que 14 hijos, 9, uno tiene gripe, el otro le duele el pie. Luego tienes que hacer la cena, las meriendas. Es que es un trabajo, vamos, una escravitud, ¿no? Entonces, a Dios gracias, ese tipo de mujer ya, al menos en España, ya no existe, ¿no? O existe tan apenas. Pero si es verdad que está ese otro límite de que uno más de trabajo, el niño siendo muy bebé lo lleva a la guardería, luego lo lleva al cole, entonces esa vida de ese niño se la pierde también mucho, también ese dolor, ¿no? De que no estás viéndolo crecer, es que es muy difícil. Realmente, el trabajo de cuidadora, tanto sea de niños como de ancianos, porque también la mujer está cuidando a los hijos, pero ya a una edad en la que ella tiene que empezar a cuidar a los padres, bueno, no tiene que empezar, le toca a ella porque el marido normalmente no se hace. Incluso a veces los suegros, ¿no? Son los suegros y es la mujer la que tiene que cargar con los suegros, que no son sus padres. Y entonces, es normalmente la mujer por lo que sea, por condicionamiento, digamos, de social o por mentalidad, ¿no? Que es la mujer la que pide la asistencia y la que se encarga del cuidado de los hijos y de los padres. Si los padres son dependientes, sobre todo si ahora, hoy en día que hay esas enfermedades degenerativas, tipo el CEME y eso, ese tipo de personas requieren 24 horas al día. También de noche porque esas personas de noche se levantan, no duermen. Y los niños también de noche a veces tienen pesadillas. Entonces, es un trabajo muy duro, muy duro, que encima no está recompensado porque económicamente no se paga. Y claro, siempre normalmente suele ser la mujer la que, como tú bien has dicho, pide la asistencia y es la que se encarga de sus familiares. Y claro, ahí también lo que has dicho tú de compartir las tareas, sería muy importante enfocarlo hacia ahí también porque el hombre también debía colaborar en el cuidado de los hijos y de los mayores. O sea que los mayores hoy en día, que ahora la gente vive muchos años pero no siempre con calidad, hoy en día también es un trabajo muy duro. Bueno, a ver, explícanos tú. Yo, por llevar la contraria un poco, por llevar un poco la contraria, yo no, a ver, yo reconozco que a veces las mujeres nosotras mismas nos discriminamos y cuando somos madres y cuando somos madres somos las primeras que nos sale ese instinto gallina de la gallina que cuida a todos los polluelos y yo también lo sufrí, a mí me duró poco, me duró unos meses, lo que es la baja maternal, creo que hemos luchado mucho en esta vida para poder emprender una carrera laboral y no la podemos perder por el sentimiento de culpa, para nada, para nada. Ese es el primer concepto que tenemos que cambiar. A veces nos sale el síntoma ese de malas madres de que cuando llegas a casa ves a una niña de siete años y le dices, ahora como le explico que acabo de llegar a las diez de la noche porque vengo de una negociación y mi hija no lo va a entender. Pero el día de mañana yo creo que me entenderá como yo entendí a mi madre. Yo soy la pequeña de cuatro hermanas de una mujer trabajadora viuda muy joven que llegaba a casa a las diez y media de la noche y ha tenido cuatro hijas cuatro hijas que han estudiado cuatro hijas que están trabajando y cuatro hijas que recordamos que tenemos la mejor madre del mundo a pesar de ser por supuesto muy orgullosas de tener una madre mujer trabajadora pero que ha sabido paliar esas ausencias que ha tenido y esas diferencias que nosotras sufríamos yo y mis hermanas con nuestras amigas o compañeras de clase que todas tenían a sus padres en las tutorías en las excursiones nosotras nunca pudimos tener eso. Yo creo que con el tiempo y si tú a tus hijos los educas conforme a esos valores yo creo que hasta el día de mañana te lo agradecen. Eso es el primer concepto de que yo no entiendo eso o en mi cabeza ya no cabe el tema del sentimiento de culpa y luego nombrabas el tema de la corresponsabilidad otra vez de que solemos no solamente tenemos que mirar a la pareja yo insisto las administraciones son muy responsables de esto y aquí tenemos que empujar pero empujar todos y allí bueno pues tenemos la ley de dependencia paralizada por ejemplo cosa que ayuda mucho no a la mujer a la mujer y al hombre de poder llevar los dos su carrera profesional adelante y sin embargo poder permitirnos el tener una guardería de cero a tres años sin dificultad de que tenga plaza o no tenga plaza sin dificultad de tener que llevarla a una guardería privada que me va a costar el doble que una guardería pública por ejemplo seguiría residencias para personas mayores creo que la responsabilidad política y administrativa es muy importante has hablado de residencias pero ten en cuenta que hay gente que ya cuando están bien dicen yo no quiero la residencia entonces los hijos a veces respetan eso me refiero que también puede ser la ayuda digamos a domicilio pero es una ley de dependencia que está paralizada cuando era pequeña yo iba a Bélgica muchas veces de vacaciones porque tuvimos ahí unos bueno teníamos una casa y resulta que había personas mayores que recibían en su casa asistentes sociales que les hacían completamente a la limpieza los bañaban los duchaban todo del ayuntamiento entonces el ayuntamiento se encargaba de los ancianos que había les visitaban toda la mañana tiene una persona que les limpiaba que los lavaba ellos que les hacía la comida y cada día entonces por las tardes estaban tranquilitos solos viendo la tele no eran gente que necesitaran dependencia digamos de 24 horas porque tenían la cabeza bien pero sí que les limpiaba la casa les lavaba bueno las cosas que ellos no podían hacerse se lo hacían y todo esto a cuenta de digamos del erario público entonces esas personas estaban la pareja en su casa los dos juntitos tranquilamente los hijos que estaban en Bruselas y ellos tenían esa persona cada mañana que les hacía todo y a mí eso me parece muy interesante eso es lo que sería la ley de dependencia pero una ley de dependencia amplia una ley de dependencia generosa y entonces lo problema es que la ley de dependencia que se intenta imponer España no es generosa es de que vengan una horita te laven al abuelo y te hagan cuatro cosas tampoco te solucionan para tener que dejar digamos para que tú puedas volver a trabajar para no tener que dejar el trabajo sí, bueno dime a ver Rosa ¿tú encuentras que están en igualdad el hombre y la mujer en el trabajo? ¿qué? ¿en los cargos? no, no, nada no, no la desigualdad el sueldo ya lo hemos dicho no es que discriminación en cargos y desigualdades ahí bueno hemos tocado el tema laboral que desde luego la cifra es la que es un 25% de brecha salarial hemos hablado de corresponsabilidad que seguimos siendo el 80% a pesar de ser el 50% de la población somos el 80% que ejercen esos derechos hemos tocado el tema de violencia de género que la verdad es que es escalofriante la cifra que tenemos 17 mujeres muertas ya en poco que llevamos el año y otra discriminación es la presencia de la mujer ya no solamente en los altos cargos o en los puestos dijéramos mejor remunerados de las empresas o negocios sino simplemente en la política por ejemplo ¿qué representación tenemos la mujer en el mundo de la política? bueno pues la verdad es que es casa y eso es otro tipo de discriminación que tenemos y bueno y otra cosa por ejemplo en los bancos sí que hay gente por ahora está la hija de Botín pero ¿por qué? por herencia o sea cuando por ejemplo hay una mujer que ocupa un cargo en una empresa de estas importantes de las del IBEX está ahí pero porque está por herencia porque es la hija del jefe el Botín tenía Patricia y la puso ahí pero si no fuera por herencia no estaría realmente en otras empresas donde no están digamos las digamos las cabezas de esas empresas del IBEX esas importantes cuando hay mujeres es porque son hijas de los dueños no sí porque ellas sean las dueñas o sea me refiero que todavía en las grandes empresas en las multinacionales ahí la mujer siempre está discriminada no se le hay un techo de cristal que se llama que no se le deja subir hacia arriba y eso es una cosa que es así no sé por qué pero así está hombre yo creo que en las grandes empresas y en las medianas también ya suele y yo hace poco en una charla que tuvimos de unas jornadas sobre mujer rural ¿no? se hablaba de que la mujer rural fue una salida laboral fueron por ejemplo los negocios de instalaciones de casas rurales ahí hay un porcentaje de mujer grandísimo ¿no? y ha sido un medio de vida para la mujer en el mundo rural cuando ese negocio empieza a crecer ¿vale? porque ha ido bien y porque vamos a ampliar es que ya la titularidad ya es de los hombres y bueno y si ya nos metiéramos en el tema agrícola y ganadero ya sería algo tremendo ¿no? donde la mujer desde luego a pesar ¿no? de avanzar en esta sociedad de que ya hay mujeres agricultoras y mujeres ganaderas ¿no? pero el porcentaje es tan pequeño ¿no? que bueno pues hace un poco que el porcentaje de la precisidad como les comentaba es muy interesante cuando el negocio está que no se sabe cómo va a ir ¿no? es la mujer la titular entonces es la mujer la que empieza la que saca adelante todo y en cuanto a la cosa la ven rentable entonces cuando ya se mete el hombre ahí ya entonces ya no deja lugar a la mujer y es que a nosotros siempre nos quieren para los trabajos de poco rendimiento porque en los tribunales superiores ¿cuántas mujeres ves? pocas o casi ninguna y lo que ha dicho en bancos todo esto siempre es la presencia del hombre como si fuera más normalmente yo veo igual al hombre que a la mujer incluso hay mujeres que están más capacitadas que los hombres no, de hecho en la universidad hay más mujeres más mujeres en la universidad y mejor preparadas la universidad tiene más mujeres que hombres y eso de hecho en las escuelas normalmente las niñas suelen ser mejores estudiantes que los niños yo siempre he encontrado que el empresario busca a mujeres para sus empresas porque una les paga menos exige y las coge jóvenes por lo que dicen el día que tenga críos pues ya pasan un montón de años ya han amortiguado su sitio de trabajo porque es una realidad como una casa esto y el día cuando esto siempre se encuentran bueno, otra cosa que has dicho que no la hemos tocado fíjate cuando por ejemplo a veces contratan a una mujer joven para de ventas de boutique y tal el aspecto físico que no hemos tocado el aspecto físico cuando dices los jefes contratan señoras jóvenes a veces secretarias porque lo que quieren también el hombre machismo que existe es que esta es mi secretaria una señora que está muy bien joven y guapa y tal entonces ese el aspecto físico también es muy determinante eso ya me dicen buena presencia no se sigue buena presencia eso es muy determinante también según que trabajos para las mujeres porque todavía se nos valora por ese aspecto físico que puedas dar tanto en las de ventas de boutique por ejemplo me contaba una chica que había sido siempre dependienta de boutique de grandes almacenes y que ya de los 40 no contara trabajo porque no las quieren de 40 las quieren de menos porque claro tú vas a comprar ropa y te cuidas a una chica joven guapa que te eso les incluso por ejemplo las secciones de belleza ¿no? de los hipermercados y también incluso en los supermercados normales tipo serían estos supermercados no voy a dar nombres estos típicos normales que vas a comprar la comida pues en la sección digamos de la zona de belleza que hay una chica que te aconseja pues esto este aceite va muy bien para cuando te duchas esto no sé qué yo conocí a una chica que tenía unos 40 años que era mona en cuanto cumplió es cuanta despidieron y ya pusieron otra casi una clon físicamente igualita pero con 20 años o sea es que te buscan un tipo determinada persona físicamente entonces la mujer también tiene ese handicap cosa que un hombre no lo mira yo creo que es otra discriminación que se sufre y la verdad es que es un tema muy importante y un tema en el que en los distintos departamentos que trabajamos en igualdad se toca eso y entre otras cosas ahora habréis oído hablar de los currículos ciegos los currículos ciegos es una herramienta que se va a utilizar precisamente para eso para la discriminación de las mujeres también se está utilizando o se intenta utilizar en el mundo de la discapacidad que creo que también es importante que lo digamos la mujer discapacitada tiene una doble discriminación la de ser mujer y la de ser discapacitada yo creo que eso es un tema muy importante y el currículo en ciego ayuda a eso o sea es una manera de que te filtren por tu formación por tu experiencia pero no te filtre por tu nombre y apellido y bueno por supuesto por tu género si, si, si me encuentras que el acoso es psicológico digamos ya no el maltrato el psicológico al trabajador no influye para el trabajo totalmente en eso estamos de acuerdo además yo creo que en el tema de prevención ha sido algo que ha estado en esta época de crisis que hemos padecido y que todavía la sociedad o por lo menos el trabajador o la trabajadora no hemos percibido esa mejora que a bomba un platillo hay ciertos sectores que están que están vendiendo el tema del acoso laboral ha sido algo tremendo lo que se ha aguantado primero por la presión de poder mantener tu puesto de trabajo en una época de crisis donde hemos visto que estaban desapareciendo y luego por la presión que sufrías en ese medio que no podías quejarte porque decían cállate que hay 50 detrás de ti si pero es que no solamente hemos tocado la presión de lo que nos ha tocado de pérdida de derechos sino también de pierdes derechos pero haces más trabajo porque esto digamos del acoso o como quieras llamarlo pero no te puedes quejar digamos y también en los hombres pasa si se quejan por lo que sea digamos el empresario que el primero que les dice si te quejas hay 50 detrás de ti que quieren entrar o te conformas con lo que hay o a la calle tú mismo es que yo creo que aquí aparte de una cultura en igualdad que antes tú lo nombrabas que era muy necesario cambiar hay una falta de cultura empresarial exagerada también no tenemos una cultura empresarial para tener un mercado laboral que temas como el acoso o temas tan importantes como el que estamos hablando el de la igualdad no sean temas a tratar el día de mañana hace falta una cultura nos tenemos que formar como sociedad pero nuestros empresarios también se tienen que formar en esos aspectos ¿la inspección de trabajo crees que puede influir en beneficio? la inspección de trabajo yo creo que es una herramienta necesaria totalmente para muchos aspectos en cuestión de desigualdades creo que hemos echado de menos un poco el que se ahondaran y no por falta de rigor ni mucho menos sino también porque ellos tenían una falta de recursos humanos que también en estos últimos años les han faltado por la desbordación que tenían por la cantidad de casos de discriminación que ha tenido pero es un elemento muy importante inspección de trabajo ¿tú recuerdas cuando se aprobaron las 40 horas semanales? sí bueno yo lo recuerdo de haberlo leído yo me acuerdo de haberlo vivido sí tú lo viviste yo lo he leído y muy orgullosa de seguir adelante yo ahora peleo por las 35 costará un poquitien ¿y por qué el manifiesto de Amos de la Mujer se celebra el 8 de marzo? bueno recordamos que todo empezó en una fábrica textil donde unas mujeres trabajadoras fueron encerradas en esa fábrica y posteriormente quemadas entonces yo creo que es una fecha que no debemos de olvidar una fecha que luego se ha bueno pues ha vinculado a otras discriminaciones como hablábamos al principio pero bueno yo creo que tenemos que avanzar sobre todo avanzar en la igualdad no regular como mujeres pero tenemos que hacer partícipe al hombre en el terreno personal tiene que ser el hombre el que luche igualmente por la igualdad igual que nosotras no tenemos de perder esa fuerza y luego en el ámbito laboral tenemos que seguir luchando a través de planes de igualdad que nos lleven a facilitarnos dijéramos a nosotras esa conciliación y mentalizar al hombre de que la corresponsabilidad también es cosa de ellos y eso solamente se puede llevar con la ayuda de la negociación colectiva y con la ayuda de la administración que incentive dijéramos para que eso se pueda producir y el tema de pensiones por favor o sea mujeres pensionistas discriminadas totalmente por nuestra vida laboral que hemos tenido bueno pues allí yo creo que a lo mejor tendríamos que exigir a los gobiernos que regularicen esas carreras profesionales de esas mujeres pensionistas que dejaron en su vida de trabajar para cuidar y que hoy en día sufren esa discriminación de brecha en su pensión también pero sobre todo no regular seguir adelante y seguir con la bandera de la igualdad pero bien arriba bueno creo que hemos acabado ya el tiempo te va a preguntar que futuro tenemos que tenemos que hacer para los próximos días pero creo que no lo has respondido ya más o menos todo lo que teníamos que hacer y entonces bueno pues nada más desde aquí saludar a todos nuestros videntes que suena mal lo de vintes la gente los telespectadores que nos oyen y bueno decirles que hasta aquí hemos llegado a ver si otro día nos juntamos otra vez y volvemos a hablar más porque este tema es inagotable tenemos tela para rato bueno muchas gracias por haber venido que conste que nos ha venido desde Huesca es un honor para nosotros el honor es mío y más por este tema todos los años nos tenemos que comprometer a hacer una charlita o luego hacer entre medio del año otra más porque hay mucho tema mucho tema una en esta semana una esta semana luego ya hablaremos si no estaría mal tener un programa de la mujer en la televisión un programa de la mujer bueno pues muchísimas gracias que así están también los hombres exactamente que nos oigan que nos oigan exactamente bueno muchísimas gracias señoras y señores y hasta aquí hemos llegado un programa de la mujer y hasta aquí nos oigan y hasta aquí Sincronización Andrea Oroz